Me hubiera gustado tener el beneficio del compañerismo, poder haber compartido una reflexión en beneficio de nuestras siglas y de la restitución del debate público por la senda del sosiego y de la ponderación. Comparezco hoy ante ustedes, como les decía, decidido a defender mi honor personal y mi reputación como diputado hasta las últimas consecuencias. Me gustaría estar haciéndolo respaldado por la dirección de mi partido, tras haber contribuido a la conformación de un gobierno progresista y habiendo ayudado como secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español a cuestionar la militancia en un tiempo político muy complejo. Me enfrento a todo el poder político, ¿quién me lo va a decir? De una parte y de otra. Si yo renunciara, y más en este momento, una semana después, se interpretaría como un signo de culpabilidad, que no asumo. Dice lo que es un apestado político. Lo sé. Tampoco impediría, siquiera, que dejara de continuar la cacería hacia otras personas. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado.